amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz lunes nuevamente día de regresar a trabajar ven aquí ando en la Ross aunque pasó apenas el fin de semana encuentro cosas bonitas que se me hace muy pero muy raro 60 dólares por estas Uggs en tamaño 6 dice en rojo precioso aquí hay U.S. Polo en 21 dólares en color beige y aquí tenemos estos de 50 dólares en tamaño 6 y luego vean estas hermosas botitas que acabo de bajar de allá de arriba en tamaño 6 estas dice que son de 28 dólares y la marca es Jelly Pop qué bonitas con sus florecitas verdad aquí están estas en rosadito que se me hicieron hermosas déjenlas bajo son de 35 dólares y también creo que van a ser en tamaño pequeño tamaño 6 súper calientitas y aquí atrasito de mí están estos 10 pero creo que unos son de mujer son de 9 y medio de 40 dólares estos son así tienen su quies en letrototas grandes y aquí llegaron los U.S. Polo que habían llegado hace tiempo para atrás 20 dólares por estos sin cinta mis amigas están todos atorados ahí o creo que los tienen así con salmóncito aquel otro color era rosita este salmón muy lindo tacón como les digo bastante tacón que está llegando chanclitas de la marca GKNY están bastante pesaditas 17 dólares por estas vean estos en todo negro de la marca GBG 28 dólares me encantan casi siempre los encontramos con la suelita blanca pero estos son todo todo negro aquí veo unos en la marca Roxy por 20 dólares 6 y medio que diferentes 21 por estos de la marca Sperry en negro aquí veo Skechers en 40 dolaritos vean estas botitas también empezaron a llegar son de 43 dólares y son nikes estas parece que son en tamaño quiero decir que 7 son 8 y medio pero vean que diferentes náutica 28 dólares en un color beige muy hermoso tamaño 7 pantuflitas de la marca Champion 23 dólares en tamaño 7 pero la suela mis amigas hasta se sienten pesaditas súper calientitas porque tienen esta pelucita por dentro y los que son como crocs no si son crocs vean ahí están en 35 dólares dicen que estos son los zapatos más cómodos para andar en ellos llegaron otros mis amigas de la marca DKNY sin cinta en 40 dolaritos que son así vean estas pantuflitas que también están llegando 20 dólares la marca es esta de Uggs pero están un poquito diferentes que las otras y esos tenis solamente los he mirado en el número 9 y medio de 33 dólares que son yes mis amigas por si no lo sabían y aquí tenemos otras pantuflitas que son también hechos por Uggs como los que acabamos de mirar ahorita tamaño 9 20 dólares y vean estos que son igual de la marca que aquellos en tamaño 9 mis amigas la parte trasera es así y son de 20 dólares también ok ahora sí a lo que vinimos todos los lunes mis amigas que es lunes de rebajas aquí en la Ross y vean les quiero contar que esta semana se rebajó todo lo que es de que ya estaba en rebaja o sea que vayan a la sección de clearance y revisen porque todo rebajó vean estos chorecitos eran de 9 y los tienen por solamente 3 aquí tienen estos de la marca CK en 5.50 estos eran de 16 anteriormente pantalón todo blanco 15 dólares lo tienen por 7.50 que es así chorecito ah no es una faldita de la marca CK en 7 dólares original esta era de 20 5 por este chorecito de la marca Royalty un Michael Kors en 8.99 este era original de 30 creo si era de 30 otro igual 9 dólares 6 por este que es así de jeans en solamente 6 dólares original era de 17 estos son así amplio de la parte de abajo otro en 6 dólares todo esto que estamos mirando es en tamaño 10 ok Jessica Simpson en 7.50 como lo ven esas son ofertonas mis amigas para este tipo de mercancía súper barata 8.50 por este una faldita una faldita en sólo 2 dólares con 99 centavos original era de 9 4 dólares por estos de la marca de jeans estos son como latex en 7.50 y son así de la parte de abajo ya miramos ya miramos este aquí es otro DKNY en 9 dólares que es así 4.50 vean nada más de no creerse 6.50 y vamos a darle unos cuantos para enfrente uno de Gloria Vanderbilt en 5.50 es increíble lo que se mira aquí en esta tienda y como les digo es la única tienda que veo que tiene rebajas así tan grandes como esta así las he mirado en rebaja en otros lugares pero son les falta alguna pieza o tienen algún defecto pero aquí no es mercancía 100% buena 100% a perfecta condición y súper rebajada vamos a ver aquí veo unos chorecitos en 4.50 de 15 dólares original marca Puma ok aquí tenemos esta de 6 dólares original era de 20 es de la marca Lucky Brand un gancho para la que lo quiera 7 dólares por este pero este es de señorita 3.50 vean la blusita es de Fred David que es así a ver estas que son de la marca Tommy a ver si rebajaron más 7.50 por ella de 27 dólares creo que la pongo en el carrito 5 por esta otro 5 7.50 otra idéntica la que acabamos de ver 4 por esta 3 dólares 3.50 si es de marca les digo ok esta es de 7.50 y es de la marca TKNY y vean los saquitos estos rebajaron más a solamente 10 dólares de la marca Tommy Hilfiger 3 dólares 3 dólares esta 5.50 10 dólares y estos son marcadidas tamaño mediano 3 dólares ven que bonito es un saquito Mark of New York en solamente 11 dólares en tamaño mediano es una chamarrita 5 dólares vean que ofertón de la marca Tommy por 15 dólares la pongo en el carrito también otra de 7.50 esto está perfecto mis amiguitas como para un regalo a quien no le gusta algo de Tommy verdad 3 dólares por esta 5 otro de 10 dólares 3 dólares más de 10 dólares y 4.50 Under Armour en 6.50 y aquí tenemos este de 4.50 así que todo todo mis amigas vayan y revisen las secciones de rebajas de sus tiendas porque rebajaron más 2.50 por estos shorts en el original eran de 11 dólares 8.50 de no creerse les digo y cuando digo de no creerse es de no creerse ni yo me la creo en ratitos alcancé a mirar que algunas cositas rebajaron hasta 99 centavos pero mis amigas esto vuela vuela en estas tiendas 3.50 por esta 4.50 5.50 y aquí está una de 2.50 en tamaño grande recuerdan estas de la vez pasada de la marca Tommy 7.50 tiene su banderita ahí tamaño grande creo que estos también estaban aquí la vez pasada están en 7.50 este era original de 23 dólares tamaño grande mis amigas amo amo las rebajas 10 dólares por un windbreaker de la marca Puma en tamaño XL ok en perfumitos parece que tienen bastantes aquí está este de Blossom de Jimmy Choo en solamente 30 dólares es todo mis amigas Burberry para mujer en 30 también y son 50 mililitros este no les dije los mililitros ¿verdad? este es de 40 mililitros aquí está otro en solamente 10 dólares este yo nunca lo he usado ok 20 por este de Usher es para hombre y Kenneth Cole en solamente 15 ya saben lo de Tommy en 20 dólares super baratísimo 15 dólares por este y estos se venden bastante mis amigas no sé si será porque son baratos o por qué pero es de solamente 12 dólares tienen Tahari y creo que Aqua Aqua Wave es la marca o el nombre de 11 dólares Kenneth Cole en 25 y Hollister en solamente 20 aquí tienen Guess Seductive en solamente 12 dólares este es para mujer los de Juicy en 15 dólares I Am Juicy en 20 Burberry en solamente 30 dólares y aquí tienen el de Jessica Simpson en 15 escada 30 dólares por este y son 75 mililitros Perry Alice Coral en 10 Eternity para hombre 33 dólares por este y son 50 mililitros bueno mis amigas creo que aquí las dejo vean aquí está el otro de Jimmy Choo que es el que llega más 40 dólares por este súper caro las perfumerías 60 mililitros solamente ok bueno si las dejo que el eterno me las bendiga cuídense mucho nos miramos aquí mañana hasta la próxima adiós y y y y y